cumpliendo su sueño, muy cerca a Paolo, mira está uno de los utileros me parece que es, sí, 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 que le dice que puede acercarse a Paolo, el fotógrafo oficial de la selección, lo acerca obviamente para tomarse una buena postal con el delantero nacional, están que lo ubican ahí, sería bueno que Aldo Corzo se agache, ¿no? para tener una buena toma. Ahí está, ahí está, él está viviendo su sueño, el pequeño, ¿ah? ¿Hay familiar de alguien por aquí? No, tú eres su, a ver, ven, 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 ¿cómo estás? Ponte aquí, ponte aquí, vamos a tener las palabras de, ¿cuál es su nombre? Roger Gabriel, es mi primo, que está conmigo. Es su primito, ¿cómo se llama él? Yuri Gérald. Yuri Gérald. Gérald, sí. ¿Cuántos años tiene Yuri? Cuatro años, Diana. ¿Se te escapó? Estaba aquí contigo, ¿se fue? Sí, se fue, es fanático del Paolo Guerrero. Ok, ok, ¿y tú eres trabajador de aquí? Sí, trabajo acá. Ok, ok, perfecto. ¿Y desde qué hora lo has traído al pequeño Yuri? Desde la mañana, está, desde las siete de la mañana. Ah, desde las siete, pero el entrenamiento era a partir de las, de las tres y media, cuatro de la tarde. Él no ha tenido problemas con esperar. No ha tenido problemas. Muy bien, ha cumplido su sueño el pequeño también. Mañana va a ser noticia, muchas gracias, en verdad, va a ser noticia y va a ser, digamos, portada seguramente en todos los medios. Entonces, así es, me parece, ¿ah? Bueno, la selección acaba de terminar la práctica. Está con Paolo todavía, Yuri. Sí, está calentando, está entrenando, soltando los músculos con, con Paolo al lado. En verdad que me parece un gran gesto de Paolo. Y bueno, nada, la selección terminó. ¿Te puedo contar algo de fútbol, Cristian, si tenemos tiempo? Dale, dale, dale. Claro, perfecto. Hoy es el último día de práctica aquí en Oropesa. Mañana realizan el último entrenamiento en Cusco, pero este ya va a ser en el estadio. Hoy Gareca hizo fútbol, partido de práctica con todos los seleccionados. Ya están todos completos. El último en llegar fue hoy Eison Flores, que estuvo también en la práctica. Y Gareca armó un once al inicio de estos partidos, que fue con Pedro Galese, con Aldo Corzo, con Cristian Ramos, con Minsunquina, con Trauco, con Aquino, con Yotun, con Andi Polo, con Cristian Cueva. Y el delantero, y es la novedad futbolística de hoy, fue Raúl Ruiz Díaz. Paolo Guerrero estuvo en el equipo B. Incluso en el segundo tiempo, que cambió por completo algunas posiciones, Paolo salió y no jugó en ninguno de los dos equipos. Entonces, nos animamos a decir, incluso ayer Paolo Guerrero, si tú bien lo recuerdas, Cristian, dijo que a él no se sentía bien jugando en la altura. No era un jugador, digamos, en su total desarrollo en la altura. Y entonces, me parece que comenzamos a inclinarnos por la posibilidad de que el titular ante Bolivia sea Raúl Ruiz Díaz, que hoy anotó en la práctica. La otra novedad es que Pedro Galese, ayer tuvo una contusión, hoy le sacaron una placa al arquero y esta arrojó que solamente es un golpe, pero el día de hoy no fue exigido al máximo. Si bien jugó uno de los tiempos del partido de práctica, no tuvo mucho peligro en el entrenamiento previo en el que calentaban los porteros. Él se cubría un poco la mano izquierda y en el segundo.